Hola, hola chicas, bienvenidas a otro video. En esta ocasión les voy a estar enseñando la decoración de Navidad de mi baño. Y como puedes ver, estuvimos utilizando tonos cobres, dorados, café... Así que si quieres ver cómo quedó, quédate a ver este videíto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que a ustedes les haya gustado igual que a mí. Si es así, no te olvides de dejarnos un like, de suscribirte a nuestro canal... Y también no te pierdas nuestros próximos videos de Navidad. ¡Nos vemos!